Es un programa que ya lleva algún tiempo de evolución, organizado por el Poder Legislativo de la provincia de Córdoba, que apunta a trabajar en coordinación con los consejos deliberantes de toda la provincia, que el programa se denomina Programa de Fortalecimiento de los Consejos Deliberantes. La idea es poder interactuar con los consejos deliberantes aportando información y facilitando la discusión de temas que son considerados de importancia para el funcionamiento de los poderes legislativos de cada municipio. En el caso de hoy vamos a trabajar con un módulo muy importante que es la lectura, la interpretación y el estudio de los presupuestos en el sector público. Ustedes saben que los presupuestos son llamados ley de leyes. El presupuesto es la ley de leyes, la ley suprema de la provincia en cada caso. Y bueno, esto es lo que se va a tratar hoy. El módulo está a cargo de una profesional muy importante que es la licenciada en Economía, Sofía del Valle. Sofía es docente universitaria, investigadora del GERAL y es la directora de la Oficina Técnica de Presupuestos del Poder Legislativo, que es una oficina a la que todos los bloques de todos los partidos políticos que componen la legislatura acuden en busca de información y para poder interpretar adecuadamente el presupuesto. Todo esto es lo que se va a hacer hoy aquí en el Consejo Deliberante de Villadolores en función de una coordinación que hemos llevado adelante con el presidente Ribeiro y que creo que va a ser muy útil para todos los concejales, tanto de la ciudad de Villadolores como los concejales de otros municipios que se han sumado. ¿Se puede pedir alguna consideración sobre esta jornada? No, simplemente agradecer al doctor González por el programa. Creemos que una buena forma de jerarquizar, el compromiso que asumimos nosotros, jerarquizar la labor del concejal es a través de la capacitación. No vamos a escatimar en esos esfuerzos y un gusto de que estén presentes muchos de los consejos deliberantes del Departamento de San Javier porque eso nos hace trabajar en consonancia, ¿no es cierto? Doctor, ¿se ha realizado en otro departamento esto? En todas las provincias se está realizando. Sí, sí, sí. Y hay varios temas, por ejemplo, hay un módulo de buenas prácticas en la técnica legislativa, es decir, cómo sancionar adecuadamente una ordenanza o una ley, que es un módulo muy... Pero hay una diversidad de módulos con distintas temáticas. El hecho de que hoy se trabaje en Villadolores para la región de Trasla Cierza con este módulo de presupuesto no implica que en el futuro se puedan tratar otros tópicos porque el programa no tiene limitaciones de decir, bueno, se va una vez a cada consejo y nada más. Entonces, se pueden después encarar y abordar otros temas de acuerdo a la demanda de los concejales locales. ¿Se trata primero como una orden del día y después se aparece otro tema? ¿Se puede charlar en el instante, doctor? Sí, en realidad se puede hablar sobre cualquier tema. La idea es en esta... Hay una exposición de Sofía de Valle, que es la profesional de quien yo les hablaba recién, y a continuación, obviamente, pregunta si la posibilidad de interactuar y de dialogar sobre el tema.